Vamos todos a cantar la plenaria De la paz, amor y felicidad Para dar gracias a Dios Por lo que nos dio y nos da En esta tercera edad Ya se está poniendo el sol Ya la vida se nos va Fue fugaz la juventud Y muy cerca del final Aprendamos a cantar Y a gozar la CNQ Y muy cerca del final Aprendamos a cantar Y a gozar la CNQ Vamos todos a cantar la plenaria De la paz, amor y felicidad Para dar gracias a Dios Por lo que nos dio y nos da En esta tercera edad Ya se está poniendo el sol Ya la vida se nos va Ya la vida se nos va Fue fugaz la juventud Y muy cerca del final Aprendamos a cantar y a gozar la CNQ Y muy cerca del final Aprendamos a cantar y a gozar la CNQ Aprendamos a cantar y a gozar la CNQ Y muy cerca del final Aprendamos a cantar y a gozar la CNQ Y muy cerca del final Aprendamos a cantar y a gozar la CNQ Aprendamos a cantar y a gozar la CNQ Aprendamos a cantar y a gozar la CNQ Aprendamos a cantar y a gozar la CNQ